Otra función trascendente es una función exponencial de base e. Bien, para obtener una derivada de una función con base e, en esta ocasión la derivada f' de x de una función exponencial es la misma. Es decir, si tenemos f de x igual a e a la x, su derivada es la misma expresión, es decir, e a la x. Si el exponente x es un polinomio, entonces podremos afirmar que el polinomio lo podemos representar con la variable u, y entonces su derivada será f' de x igual a e a la u por la derivada de u. Por ejemplo, sea f de x igual a e a la menos x cuadrada. Sea u igual a menos x cuadrada, su derivada será menos 2x, y entonces la derivada de la función f de x igual a e a la menos x cuadrada por menos 2x. Reacomodamos nuestra función, y entonces el resultado final será igual a menos 2x que multiplica a e elevada a la menos x cuadrada. Con esto podemos ver que las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas más representativas, que son las funciones de base e, y hablando de logaritmos, el logaritmo natural o logaritmo neperiano, para obtener diferentes derivadas, únicamente tenemos que aplicar las fórmulas ya vistas, es decir, si se trata de un producto, pues debemos de aplicar la derivada de una función logarítmica o la derivada de una función exponencial, de acuerdo con los ejemplos anteriormente vistos. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a e a la 3x, dividida entre 1 más e a la x, aquí claramente tenemos un cociente de dos funciones. Para resolver o para obtener la derivada, pues tenemos que aplicar la fórmula del cociente de dos funciones, entonces aquí podemos identificar u igual a e a la 3x, obtenemos su derivada, e a la 3x multiplicado por 3, identificamos quién es v, 1 más e a la x, su derivada será e a la x, y armamos nuestra fórmula de tal forma que repetimos la fórmula para un cociente de una derivada, armamos nuestra fórmula, sustituimos, y entonces ya lo único que nos queda es hacer la parte algebraica. De igual manera, en el ejemplo 2 podemos observar que está el producto de un logaritmo natural por una función exponencial. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es aplicar la derivada de un logaritmo, aplicar la derivada de una exponencial, identificar quién es u, obtener la derivada de u, identificar quién es v, obtener la derivada de v, como se muestra en la gráfica, y luego procedemos a armar nuestra fórmula para el producto de la derivada de dos funciones. Hacemos las sustituciones y obtenemos los productos correspondientes. Lo único que nos queda es hacer la parte algebraica, igual que en el caso anterior. Como podemos observar, ya tenemos los elementos para poder derivar cualquiera de las funciones algebraicas, logarítmicas y exponenciales. Bueno, esperemos que sea suficiente con esto, y de cualquier forma, estaremos subiendo algunos otros ejemplos en donde sean un poquito más elaborados. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos. Ahora sí.